El Reino Unido expulsa a Huawei del desarrollo de su red 5G. Colisión frontal Londres-Pekín. El gobierno de Boris Johnson prohibirá a los operadores de telecomunicaciones comprar tecnología 5G de Huawei. Eco británico de las sanciones aplicadas a la empresa china por Estados Unidos. La mejor manera de asegurar nuestras redes es que los operadores dejen de usar los nuevos equipos Huawei afectados para construir las futuras redes 5G del Reino Unido. Entonces, para ser claros, desde finales de este año, los operadores de telecomunicaciones no deben comprar ningún equipo 5G de Huawei y una vez se apruebe la Ley de Seguridad de Telecomunicaciones, será ilegal que lo hagan. La soberanía tecnológica europea está bajo presión. La estrategia de Italia es paralela a la francesa. Telecom Italia no ha invitado a Huawei a participar en el concurso para el suministro de equipos 5G para la red que está construyendo en Italia y Brasil. En Polonia, República Checa y Grecia, la presión estadounidense ha tenido éxito. La presencia de Huawei será cancelada o limitada. Sin embargo, para Angela Merkel, China es un socio decisivo, el primer mercado para los gigantes industriales alemanes. Lo último que quiere la canciller en medio de una recesión es exponerlos a represalias. Merkel siempre se ha opuesto a prohibir Huawei. La eliminación de los equipos de Huawei del Reino Unido costará miles de millones de libras y puede provocar cortes de señal.